Hey man Alé 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 Joder con actan putos Pichis culos a la verdad Que pedo Es que te digo que pedo Es porque esos weyes estan buscando chicas Me estoy diciendo Hey Si me ven Hello Hola No se va a entender No mames Hello men Si me esta cagando la voz Si wey La vas a hacer un pendejo Estas haciendo un pendejo Ponte el pichis y le pague A ver Hello Saltatela a la verga de tener Y luego ya No se va a hacer un pendejo Pichis culos Aprendan de mi O de mi a la verga What? Oh damn Te viste tan gay Si wey He 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 he. Hi Saltate a los que no creas wey Hello Oh boy Ah caray Salta el pete Ay Marco que pedo no 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 hey no 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 hey what's up what's up tengo miedo apuro no manche que pedo hey que onda what's up si maestro ujuki o faksaki o naruto ah ok no yo soy uzumaki de corazón perdón carnal si 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 bueno no se si quieres mandar un saludo porque estoy grabando un video para youtube es el cool list wey no mames apenas me estoy dando cuenta es el cool list wey no se quien sea ese vato pero bueno no una foto pendejo no que pedo y no se yo el que la whatsapp ah caray es hombre no 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 significa peligro hombre sin camiseta significa peligro ee jajaja es que no escuchas nadie pero tenes una cancioncita de mono no jajaja pero fotos altas si es mujer no 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 estan acostados todos wey tirando en la hueva jajaja oh damn esta barbar jajaja no jajaja estaba acostado en hueva asi y me quedo wey y nomas le hice asi como con los dedos haciendo la saña de la que la tenes chiquita si si y el vato nuevamente se me saco el dedo en la de fat wey corres como si una hueva escribele de wey porque jaja que onda de donde eres a ver eres de ah caray es de mexico si pero de que parte de mexico eres te voy a secuestrar jajaja jajaja te voy a secuestrar jajaja yo soy de apodaca o no soy de nevolgen nevolgen apodaca pendejo jajaja 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 bueno eso es lo chido wey vinimos a reír en alberto si hey man esta cayendo esta madre jajaja hola tío wey ya macho macho hola 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 hey mantiene un saludo porque estoy grabando para un video porque estoy grabando para un video hola como te llamas esteban como te llamas oscar el canal si vamos a buscar el canal ah el canal esteban usumaki esteban usumaki esteban usumaki ¿como? ¿como? uy callate wey oh my god hola a todos guapisimos aquí en el gato 737 quiero salir en mi video eh ahi pone sabres especial no es fake no es fake especial un suscriptor no es fake yo tengo 132 y yo tengo 132 ahhh 132 ¿cuántos tenía yo? 3 oh me gané yo tenía 1 y era yo mi mami me se suscribia mi gusto compañero que gusto es que gusto es y hey hola ¿como es el canal? eh esteban usumaki esteban usumaki ah Esteban Osumaki, como Naruto. Esteban Osumaki. ¿No será su pariente, güey? ¿Qué? Quiero salir en el video, ya dije. Eh, sí. Quiero salir. Vamos a hacer dos subs, así que... Te vas a ganar dos subs. Bueno, búscalo, búscalo. Uno porque no tienes seguridad. Sí, yo soy pobre. Esteban. Muchas gracias, sí. Esteban Osumaki. Saludos bien kawaii. Eh, no has visto nada de tetas. Muy bueno. Sí, nosotros hemos pasado horrores, ¿verdad? Uy, sí, yo también, la verdad. ¿Cuántos gansos no he visto, güey? Eh, ¿qué tienes de foto? Eh, Naruto. Dime cuál sea. Déjame que... Esta madre enfoca. 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 Enfócate. No, bueno, no enfoca. Eh, eres... Eres... ¿Cuántos...? Esteban, pendejo eres. Esteban, ¿verdad? Sí, sí. Puso Steven. Steven. Está bien, está bien. Sí, me di cuenta porque salió un video de Steven Universe. Qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Tienes una foto de Naruto? Sí. ¿Está enojado, compañero? Pues hay dos, ya. Pero... Ehm... Deja de abajo el brillo porque... Ehm... Y ahora no se mira ni merga. Ehm... Bueno, hay dos... Hay uno que tiene... Tienes 131 suscriptores. André, uno. Ahora tienen 132. Otra vez, otra vez. Ya me suscribí. Está bien, gracias. Bye. Quiero aparecer en el video. Adiós, si sales. Adiós, compañero. Adiós. Queremos conocer teta. Bye, adiós. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ya, 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 ya. Ya lo estopié. Es Esteban Pidejo. Que tengan cámara. Ey, puto. Hey, man. No. Es el mismo, es el mismo. Ya, 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 ya. Ya vi ese video. Ya ves, puro repollo. Hello, man. What's up? Hi. What's up, nigga? What's up, nigga? What's up, nigga? No sé qué anda pedo, güey. ¿Por qué? Tú sí, tú sí. Virgen. ¿Tú, güey? Sí. Ah, yo virgen. No, yo sí soy virgen, pero no porque me guste Naruto. Sí, sí. Tienes que te lo compraste nomás por, por desverga de YouTube. Nomás, acá pa, pa relleno. No, no, no me gustaron. Un saludo para un video de YouTube? bueno no sale el doctor house a la verga la boca no güey al lado eh güey parece que ese güey tiene hace no sé creaciones ya no viste todo lo que tiene atrás que es eso que es eso que estás tapando ahí ya te vi güey que está pasando ya te caché güey sale donde estás por qué se esconde oh coach eres tú coach yeah yeah yo no amigo coach hello man ah el es de estados unidos vive en sac no sé qué en texas en texas no satecatas satecatas quiso a la verdad quiso ponerse satecatas es todos esos momentos en los cuales me manoseas el Uriel el Uriel no mames el Uriel el youtuber ese que te digo el amigo de kurlick no 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 caray bato que pedo ojo lo brinqué antes de que se haga una locura chau 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 ¡Suscríbete!